La información tiene que ver ahora con la cuestión de seguridad con policiales porque en la tarde noche de este miércoles 3 de febrero personal del Gabinete Técnico Operativo de la Subcomisaría de Arana en conjunto con la Comisaría Octava de La Plata realizaron un allanamiento en Punta Lara. Vamos a ver algunas imágenes de lo que fue la aprehensión de un hombre de 34 años que por arduas investigaciones llegaron a la conclusión de que habían encontrado un motor de lancha marca Johnson de 25 HP de color blanco que había sido denunciado días atrás. Por tal motivo se procedió a la aprehensión del supuesto propietario ahí están las imágenes y vemos en las imágenes en este momento la detención de esta persona. Una persona de 34 años actuó la UFI número 5 a cargo del doctor Juan Ignacio Menucci que avaló todo lo actuado. Entonces de este modo se recuperó este motor fuera de borda Johnson de 25 HP de color blanco que había sido denunciado días atrás por un vecino de Villa Garibaldi, Parque Sicardi en virtud de que se lo habían sustraído de su casa. Lo había publicado a través de las redes sociales y por supuesto había realizado la denuncia correspondiente. Es por eso que el personal de la subcomisaría de Arana logró este gran resultado para dar con el motor y obviamente detener a la persona que lo tenía en su poder. ¡Suscríbete al canal!